El amor, tu y yo mujer, hechizo de luna recorriéndome Eres el agua que has logrado despertar mi ser, un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Eres la magia que no estaba cuando la busqué, la que lleva mis noches recorriéndome Un gran amor, tu y yo mujer ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar? ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad que los sueños son sueños y lo nuestro es real? Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar, en segundos minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Un gran amor, tu y yo mujer, hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad que los sueños son sueños y lo nuestro es real Un gran amor, tu y yo mujer, hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas despertándome Muchas veces cuando ataca por la espalda la tristeza Como un toro por el ruedo aparece con su capa y con su espada Tu esperanza Y otras veces cuando tira su zarfazo la injusticia Como fiera enjurecida Aparece con su látigo y con su silla Tu sonrisa Y me cura la herida En tus brazos me vivo Y aunque esté en carne viva todo vuelve a su sitio Y si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? Andaría perdido en el aire Hojas secas que el viento deshace Y si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir Y si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? Andaría perdido en el aire Hojas secas que el viento deshace Y si no fuera por ti Y si no fuera por ti Y si no fuera por ti Yo no sé ¿Qué sería de mí? Si no fuera por ti Has compartido mis ilusiones Mis frustraciones Mi alegría y mi insufrío Yo no sé ¿Qué sería de mí? Si no fuera por ti Si la mentira va a molestarme Solo tus palabras pueden calmarme Yo no sé ¿Qué sería de mí? Si no fuera por ti Eres tú lo que se espera En las buenas estás Y en las malas te quedas La timidez me impide arribar a ti Hace tiemblar mi firmeza Hay grilletes en mi lengua De pronto quisiera huir Alíviame esta tortura Hazme fácil el sufrir Tan solo con tu ternura Ayúdame a no morir Utiliza la energía que hay en tu ser Autorízame, autorízame Alíviame esta tortura negrita Y dame de tu piel Utiliza la energía que hay en tu ser Autorízame, autorízame Porque tan solo con tu fuerza arrolladora Yo me conduciré Y se la energía que hay en tu ser Autorízame, autorízame Todo Ay ¿Cómo lo haces conmigo? En la mitad del silencio En la mitad del silencio Te la pasas conmigo Compartiendo este secreto ¿Cómo lo haces conmigo? Oh sí En la mitad del silencio Y él quiere probar A ver si prendes como madera A ver si ardes como madera ¿Cómo lo haces conmigo? ¿Cómo lo haces conmigo? Me dirás que ahora hay una alerta roja en tu corazón Él es un gato sin presa Siempre a la espera de su randón Por las noches que pone a prueba A ver si ardes igual que madera ¿Cómo lo haces conmigo? Hasta quedar sin aliento ¿Cómo tú darás un paso al fuego? Si no encontrarás mi cuerpo ¿Cómo lo haces conmigo? En la mitad del silencio Pero nunca se lo digas Te cadenarás su lecho ¿Qué haré si no te tengo? Compartiendo este secreto ¿Cómo lo haces conmigo? En la mitad del silencio Vida ¿Cómo tú darás un paso al fuego? Si no encontrarás mi cuerpo ¿Cómo lo haces conmigo? Oh no En la mitad del silencio Y este secreto vivimos Llevando nuestras almas Del cielo hasta el infierno ¿Cómo lo haces conmigo? Oh sí En la mitad del silencio Y ahora él Te sigue los pasos Anda siempre alerta Como imaginándose ¿Cómo lo haces conmigo? No es tiempo de mentir Es tiempo de pensar Lo que debemos hacer Nuestras vidas se han encontrado En un dilema Porque cada día que pasa Hay más problemas Ya no sabemos pensar Solo pelear Creyendo que de esa manera Se solucionará Los problemas que nos quieren acabar Siempre salgo temprano Contento pa'l trabajo Y ella sale más tarde Porque trabaja Menos que yo Nos encontramos de noche Y empieza la discusión Es mi dilema Presten atención Ella me dice Que yo tengo otra mujer Y yo le digo que no Y yo le digo Que ella tiene otro hombre Y amarilla se pone Tu amor en la distancia Se perdió Mi ausencia Tu pasión No supo resistir Y mientras yo anhelaba De nuevo regresar El frío de tu olvido Ocupó mi lugar Pero no escucharás De mis labios Siquiera un reproche Ya bastante entusiento Le da tu recuerdo En mis noches Ahora sé Que no vale la pena Si quieras llorar Si en tu amor No existió la virtud De saber esperar Te rendiste el calor De otros brazos Buscando consuelo Y mi nombre Buscó con tu ropa Rodó por el suelo Me borraste De tu pensamiento Sin contemplación Y al final Un deseo de tu piel Silencio al corazón Este amor Que me tiene loco Me está atormentando Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Dime tú Tú, mi gran amigo Alzando esta copa Lo que debo hacer Pues sabes Pues sabes si es Cuando la quité Y sabes si es Que la adoré Y ahora resulta Que solo fui un juguete No me resigno Pues yo no sé perder De bailar De bailar De bailar De bailar ¿Qué van? Este es carácter En un nuevo vestido Ven a bailar Ven saca Tu chica mira Ponte a bailar Baila este ritmo Que te va a gustar Ahí levanta La mano Mueve la cabeza También rapea Y te quita la pereza Y da un paso Para adelante Y otro paso Para atrás Baila este ritmo No te vayas a enredar Si eres muy chico O muy enano No tenga pena Y levanta la izquierda Y la derecha La cintura Baila este ritmo Que tremenda sabrosura Se llama el meneíto Y lo canto con dulzura El meneíto El meneíto El meneíto El meneíto El meneíto El meneíto Y ahí 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 Te fuiste a estar Y que a bailar Bailaste ese fresh Y te gustó Oíste el meneíto Mami Te cautivo Y ahí 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 El meneíto El meneíto El meneíto El meneíto El meneíto El meneíto Y ahí 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 Ahora la carátula Te pone a gozar Con todos sus bailes Fenomenales Brillando en los controles Con sus mezclas originales Ven que te rapeo Y te pongo a vibrar Ven y rapea Y te pones a gozar Y canta el meneíto Que es original Y ahí 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 El meneíto Bien sabrosito Y equisito Y equisito Pero agarra a tu chica Agarra la cintura Que te ponga el masaje Así con sabrosura Y tú la agarras Y la menea con dulzura Y ahí 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 El meneíto El meneíto El meneíto El meneíto El meneíto El meneíto Y ahí 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 El meneíto Bien sabrosito Y apretadito Y equisito Levanta la izquierda La derecha La cintura Y baila este ritmo Que es tremenda sabrosura Se llama el meneíto Y lo canto con dulzura Ahí 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 A mi se Todo lo baila Todo el mundo Goza el meneíto Todo lo baila Todo lo mundo Goza el meneíto Todo lo baila Todo lo mundo Goza el meneíto Con este reggae Tan sabrosito Como los gozas Cuando veo a la chica Seminifalda No se enloquece Ni mucho más Pero aquí llegó Miami Band Para arreglar la situación Yes Band Nos gusta ver las nenas Hermosas cuando pasan Y nos dejan bien tontos Cuando le vemos algo hermoso En su mini mini Flacas gordas En su mini mini Oh 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 Mini mini Las panameñas En mini mini Y las puertorriqueñas En mini mini Miren las lindas chicas En su mini mini Falda Y miren detrás del Betty Cuando camina Se le ve algo sexy En su mini mini Flacas gordas En su mini mini Oh 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 Mini mini Las venezolanas Mini mini También las cubanas Mini mini Come on Mini es un jean Pedacito de tela Que se ponen las muchachas Para provocar los hombres Mini es un jean Pedacito de tela Que se ponen las lindas chicas Para conquistar Mini mini de Betty Se le ve sexy Mini mini de Betty Me da un desaire Mini mini de Betty Se le ve sexy Mini mini de Betty No cambia Betty Mi niña es un jean Pedacito de tela Que se ponen las muchachas Para provocar los hombres Mi niña es un jean Pedacito de tela Que se ponen las lindas chicas Para provocar Tengo una niña bonita Que acabo de conocer Tengo una niña bonita Que acabo de conocer Solo mi Dios me lo quita Que de esa chiquita Quiero ser el rey Solo mi Dios me lo quita Que de esa chiquita Quiero ser el rey Es una niña bonita Que se robó mi querer Es una niña bonita Que acabo de conocer Es una niña bonita Que se robó mi querer Es una niña bonita Que se robó mi querer Cuando recuerdo las ganas Por ella mi corazón me hace pum Cuando recuerdo las ganas Por ella mi corazón me hace pum Pum, pum, pum Ayombe Pum, pum, pum Ayombe Pum, pum, pum Ayombe Pum, pum, pum Ayombe La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Con un perro Y cuando llegaste me miraste Me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta piedra Yo me pregunto Para qué sirven las letras Tengo un boquete en el pantalón Voces están frías Como la nieve a mi alrededor Voces están blanca Que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Con un perro Y cuando llegaste me miraste Me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Ja, ja, ja Sí, sí Así, así Pum, pum Como no me ves Sí, sí Eso me gusta Así, así Así como bailas Es que me gustas Es que me gustas Oye, como tú me abrazas Es que me gustas Como tú me besas Es que me gustas Sí, sí Así, así Sí, sí Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Así como bailas Es que me gusta Como me acaricias Es que me gusta Oye, como tú me mimas Es que me gusta Como tú me besas Es que me gusta Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Y sí Así, así Sí, sí Así, así Escucha más Hoy la vida para mí No vale nada Porque solo junto a ti Yo soy feliz Este amor me hace sufrir Y me lastima Mi Dios que será de mí Vivir solo pensando en ti Te recuerdo sin querer A todo instante Y jamás podría vivir Sin tu amor Porque nadie me dará El cariño que perdí Solo tu amor Me haces feliz Solo tu amor Me haces feliz Te recuerdo sin tu amor Me haces feliz